Mucho se ha hablado de los hijos de Luis Miguel y de sus mamás. Estefany Salas tiene a Michelle Salas y ambas son conocidas integrantes del clan Pinal, que comanda la abuela, Doña Silvia Pinal. Pero en el caso de Araceli Arámbula y sus hijos Miguelito y Daniel, el foco siempre ha estado en su progenitora y quien es su abuela, a la yaya de los chiquitines se llama Socorro Yax, y la chule le dice de cariño, Coquito. Poco sabemos de la dulce anciana, más allá de que estuvo casada con Don Manuel Arámbula y que juntos procrearon dos hijos, Araceli y su adorado hermano Leonardo. Las imágenes de Doña Coco son pocas y contadas, pero recientemente y en ocasión del Día de las Madres, la estrella de Telemundo compartió una linda instantánea para rendir tributo a su progenitora. Festejemos todos los días a nuestra mamita quienes tenemos la fortuna de tenerla, dijo en su mensaje la actriz y cantante. Gracias Coquito la mejor mami y abuelita para nosotros, los Arámbula provienen de Chihuahua, México y son de origen vasco y francés, lo que podría explicar el apellido de la doña y los bellos ojos claros de la familia. Suscríbete a nuestro boletín este martes la actriz ventiló públicamente y frente a las cámaras de un nuevo día, Telemundo que, el sol de México, no está al día con las mensualidades de sus hijos y que le debe dinero. Afortunadamente los posts de Araceli revelan una gran cercanía con su madre y su cálida relación con los hijos de Luismi, con lo que podemos inferir que Doña Socorro los apoya en las buenas y en las malas. Como sabemos, la chule es muy celosa con las fotos que circulan de sus hijos y prácticamente no hay fotos publicadas de su madre con los nenes, ¿a qué no sería esa la foto más linda del año? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!